La segunda exposición de la mañana está a cargo de Jordi y se titula Guía para el despliegue de NAT64-464XLAT en redes de operadores y redes empresariales. Jordi ha trabajado en el negocio de la informática, las redes y las telecomunicaciones durante los últimos 30 años. Desde 2001 participa activamente en IETF y ha contribuido al proceso de estandarización, siendo coautor de numerosos documentos, mayormente relacionados con IPv6. También participa en el proceso de elaboración de políticas en todos los registros regionales de Internet, habiendo presentado más de 80 propuestas hasta la fecha, la mayoría de ellas, de las cuales han sido aceptadas por las comunidades correspondientes. Fue el principal responsable de la creación de los IPv6 Task Force en muchos países de Europa, Latinoamérica y Caribe, así como en el resto del mundo. Entonces, démosle la bienvenida a Jordi Palet. Muchas gracias. Bueno, esta presentación es una presentación, entre comillas, breve, aunque es de media hora, porque esto daría lugar a un tutorial probablemente de cuatro o cinco horas. La presentación está basada en un documento de IETF que, aunque es un draft, ha sido ya aceptado por el ISG. Para los que no entiendan el procedimiento del IETF, el ISG es, digamos, la última instancia de aprobación. Lo que ocurre es que, una vez que es aceptado por el ISG, pasa por un proceso meramente editorial. Es decir, no tiene por qué haber o no debería haber cambios técnicos. De hecho, si se detecta algo importante, debería devolver al grupo de trabajo. No creo que sea el caso. Lo que pasa es que este proceso es un proceso que tiene una lista de espera. Y, bueno, lo mismo me llega un email dentro de media hora diciendo, ya está, aquí está el número de RFC, pero ahora mismo no tiene un número de RFC. Entonces, lo podéis buscar con la línea que tenéis ahí en el título, como draft, IETF, B6OPS, NAT64 Deployment. Es un trabajo que he hecho durante los últimos dos años aproximadamente, con experiencia con despliegues en clientes de probablemente cerca de cuatro o cinco años. No es un documento corto, precisamente, es un documento que debe tener, creo que como 45 o 50 páginas. Y, bueno, lo que describe este documento es, tanto a nivel de ISPs de banda ancha como celulares, como redes corporativas, luego veréis que tengo una diapositiva específica de esto, es muy sencillo, cómo se puede desplegar tanto NAT64 como 464XLAT. La verdad es que este documento inicialmente lo empecé hablando solamente de 464XLAT, porque yo creía que era la forma correcta de hacerlo, y el grupo de trabajo me dijo, deberías de contemplar NAT64. Bueno, curiosamente lo he contemplado, pero la conclusión al final es, no uses NAT64, solo utiliza 464XLAT. Es decir, que al final el resultado es el mismo que yo proponía inicialmente. ¿Qué busca el documento? El documento busca responder cuestiones típicas cuando alguien se plantea hacer un despliegue de este tipo. Es decir, plantear precisamente unas guías de trabajo para ello. Precisamente, una de las preguntas principales es, ¿tenemos suficiente con desplegar solo NAT64? Recordemos, los que estuvieron en el tutorial el lunes, que insistimos en que si utilizamos solamente NAT64, lo primero es que forzosamente tenemos que utilizar DNS64, y forzosamente todos los clientes, servicios, aplicaciones que estén dentro del usuario, dentro de las LANs del usuario, tienen que soportar IPv6. Es decir, si hay una aplicación que utiliza direcciones literales, o a alguien se le ocurre configurar el DNS en la 8888, va a dejar de funcionar. Es tan fácil como eso. Entonces, realmente eso ya, de por sí, acota muchísimo los posibles escenarios donde NAT64 solo sería suficiente. Bueno, la idea es también que el documento estudia todas las cuestiones, por lo menos, espero no haberme dejado ninguna, por lo menos ninguna importante, que hay que considerar a la hora de hacer el despliegue. Es decir, digamos que es de la A a la Z todo lo que tienes que considerar para estudiar el despliegue en tu red. ¿Cómo he aproximado el documento? Pues el documento lo que hace es responder a unas preguntas básicas. La primera de ellas es, cuando utilizamos DNS64, que hemos dicho que NAT64 es absolutamente imprescindible, pero en 464XLAT es opcional, ¿van a estar validando DNSSEC los equipos de los usuarios? Porque si es así, hay una posibilidad, no es seguro, pero hay una posibilidad de que, en algunos casos, se rompa DNSSEC. Entonces, esto es una consideración importante. Hay un estudio, aunque es un poco antiguo, de hace quizás tres años, está publicado en varios lugares, uno de ellos en el blog de IPNIC, que dice que se ha calculado o se ha medido que el 1,7% de los casos de DNSSEC se romperían con DNS64. 1,7% parece muy poco, pero para un ISP son muchas llamadas al GELDESC. Entonces, hay que considerar, suponiendo que no crezca la validación de DNSSEC, que ojalá creciera, obviamente, si un 1,7% merece la pena el riesgo de decir despliego solo el NAT64, no cumplo con todas las posibilidades y, además, estoy rompiendo DNSSEC, o, por ejemplo, despliego 464XLAT y utilizo DNS64, que también tengo la posibilidad de romper DNSSEC. La otra cuestión importante es que, cuando utilizamos NAT64 solamente, sin 464XLAT, si se utilizan direcciones literales, lo he dicho antes, el 8888, o incluso una URL, voy a una URL en lugar de utilizar el nombre de dominio, utilizo la dirección, o si el programador de una página web ha utilizado una dirección en lugar de un nombre de dominio, lo vamos a romper. Exactamente igual si se están utilizando librerías de resolución antiguas que no se están soportando correctamente IPv6. Y, por último, que también lo he dicho al principio, es la cuestión de si hay algún servicio, aplicación o host dentro de las LANs de los usuarios que no tenga soporte de IPv6, no va a funcionar. Insisto, esto es en el caso de NAT64. Como resultado de estas tres grandes preguntas, digamos, al final, los posibles escenarios se dividen en dos grupos. Escenarios que sabemos que van a funcionar y escenarios que sabemos que van a funcionar, pero en condiciones muy específicas, que son realmente especiales y que no deberíamos de considerar como algo genérico. La última parte, en esta presentación, pues, ni siquiera la contemplo, ¿no? Ahí está en el documento para quien quiera verlo. Bien, de forma genérica, porque no me voy a parar en cada uno de los escenarios, si no mal recuerdo, de memoria, creo que son 12 escenarios en total. Entonces, los primeros escenarios serían el grupo de vamos a usar solo NAT64 y, como acabamos de decir, nos obliga a utilizar también DNS64. Entonces, el primer escenario sería que tenemos una red, insisto, que tiene que tener soporte de IPv6 en las LANs del usuario, tenemos entonces el servicio de NAT64 y DNS64 y tenemos el acceso a servicios que están en el exterior con IPv4. El siguiente escenario es exactamente igual, pero el servicio de NAT64 en lugar de estar en el ISP es una tercera compañía. Es un servicio ofrecido, pues como hoy tenemos servicios de DNS fuera de los que ofrece nuestro ISP, exactamente igual. El tercer escenario sería lo mismo, pero también el servicio de DNS64 está fuera. Es importante diferenciar estos dos casos porque en función de que el ISP esté utilizando un prefijo para NAT64 u otro, esto puede funcionar o no. Ese es un pequeño detalle que se estudia en el documento. Es decir, hay ahí varias casuísticas, digamos. Me preguntaréis, ¿y hay quien ofrece ya servicios NAT64 en el exterior? Pues sí, ya los hay. ¿Hay quien ofrece servicios de DNS64 externos al ISP? Pues mismamente Google lo está ofreciendo. Es decir, igual que ofrece el 8888, ofrece también un servicio de DNS64. El caso 4, el escenario 4, sería la situación contraria, es decir, solo tenemos fuera el DNS64, por ejemplo, utilizamos el DNS64 de Google, pero el NAT64 está en la red del operador. Bien, el siguiente grupo de escenarios sería cuando ya estamos con 4, 6, 4, 4, 4, X, y en este caso es 4, 6, 4, X, con uso de DNS64. Entonces, tenemos un caso en el que están los dos, el NAT64 y el DNS64 en la red del ISP, un caso en el que la red del ISP solo tiene el DNS64 y el caso contrario en el que tenemos los dos, el DNS64 y el NAT64 fuera de la red del ISP. Como veis, muy parecido a los casos que hemos visto en el ejemplo anterior. Y exactamente igual, tenemos un tercer grupo de escenarios en el que tenemos 4, 6, 4, XLAT sin DNS64. ¿Ventaja? Evidentemente, nos garantizamos que no rompemos DNSSEC en ningún caso. ¿Desventaja? Bueno, cuando no hay un DNS64, el CELAT va a estar trabajando siempre. Esto no es un gran impacto, desde luego, para el ISP es impacto cero, pero sí que es un impacto para el CP del usuario. ¿Qué ocurre? Que el CELAT, el que hace esta función, que está en el CP del usuario, es stateless, no tiene estado. Con lo cual, realmente, el impacto suele ser prácticamente despreciable. Y es raro que un CPE de un usuario que tiene una red de fibra, por ejemplo, de 600 megas, que es lo máximo que podemos obtener hoy en día en España, normalmente, esos CPEs permiten perfectamente un tráfico de un giga, dos gigas. Es decir, que realmente el impacto no se va a notar. Además, hay que tener en cuenta que esto es solo funciona el CELAT en el caso en el que hablemos de tráfico IPv4. El tráfico IPv6, que acabo de decir justo en el micrófono, en un caso residencial, casi todo va a ir a CDN, va a ir a cachés, con lo cual, el 65, el 70, el 80, el 90% del tráfico ya va a ser IPv6 nativo y no se ve afectado por esto. Bueno, en este caso, tenemos la situación exactamente igual o parecida que los casos anteriores, que tenemos o la opción de NAT64 en el propio ISP o NAT64 en un servicio externo. Bien, el siguiente paso que hace el documento es comparar estos escenarios y para comparar estos escenarios he establecido un criterio respondiendo a una serie de preguntas. Brevemente, la primera pregunta evidentemente es ¿los hosts del usuario final están validando DNSSEC? Y en función de eso, ¿cómo reacciona cada escenario? La siguiente pregunta sería ¿hay direcciones literales o APIs que vayan a romperse con el uso de este escenario? Y exactamente igual respondemos para cada uno de los escenarios. ¿Qué ocurre si hay hosts que son IPv4 only? ¿Van a funcionar o no van a funcionar? ¿Hosts, aplicaciones, servicios, etcétera? Insisto, esto es del lado del alán del usuario, no de servicios externos porque precisamente eso es lo que resuelven estos escenarios. DNSSEC extraños o externos o extranjeros, no sé muy bien cómo traducirlo. Bueno, pues ¿a qué se refiere eso? Se refiere a que hoy en día hay muchísimos usuarios que no van a utilizar el DNS del ISP, que van a modificar y van a poner el 888, el 111 o el 555 o el que sea. Con lo cual, aunque el DNSSEC4 esté en la red del ISP, lo va a estar utilizando porque si el usuario modifica el DNS no lo puede utilizar. Entonces, eso rompe los escenarios como mínimo de NATSEC4 que obligatoriamente exigen el uso de DNSSEC4. Ojo, que esto también ocurre cuando utilizamos VPNs porque entonces tenemos un DNS partido o cuando hay un split DNS en entornos corporativos o cuando utilizamos DOT, DOH, etcétera, etcétera, que ahora es algo que está, bueno, ha sido uno de los temas de esta semana, ¿no? Y evidentemente, en los documentos de estos protocolos de privatización, digamos, de DNS o privacidad de DNS, se especifica precisamente que todas estas cosas de DNSSEC4 se rompen. Es decir, de hecho, eso fue una aportación que yo hice a los grupos de trabajo que estaban trabajando en DOH. Es decir, tenemos que poner algo explícito porque si no vamos a desplegar NAT64 y depender de DNSSEC4 cuando estos protocolos de seguridad de privacidad de DNS lo van a estar rompiendo. Optimización de DNS. ¿Vamos a estar haciendo queries adicionales que impacten en la infraestructura de DNS? Todo eso también hay que tenerlo en cuenta en cada uno de los escenarios de nuevo. Y, por último, ¿cuál es el retraso en la conexión, en el establecimiento de la conexión en función de los diferentes escenarios? Es decir, ¿se están pidiendo simultáneamente o en secuencia los registros A, los registros 4A, etcétera, etcétera? ¿Hay un tiempo de espera? Etcétera. Bueno, al final llegamos a esta tabla en la que efectivamente tenemos los 12 escenarios que os mencionaba y todos estos criterios. Digamos que las líneas son los criterios y las columnas son los 12 escenarios. y simplemente se puntúan. Se pone un positivo si es correcto, si es bueno para ese escenario, si el comportamiento es bueno en ese escenario, un negativo si no y un asterisco cuando se puede resolver. Porque a lo mejor aunque sea negativo realmente hay una solución sencilla y merece la pena contemplarlo. Bueno, como resumen de los escenarios, conclusión genérica, digamos, si una red debe de soportar aplicaciones que usen direcciones literales, APIs que no resuelven correctamente IPv6 o aplicaciones o hosts que solo tienen IPv4, la única solución es 464xLAT con su CELAT. Ojo que el CELAT puede estar en el CPE o puede estar en el host, por ejemplo, en las redes celulares está ya en los Android. en el caso de Apple no está pero no hace falta. ¿Por qué? Porque Apple incorpora por un lado la obligatoriedad de que todas las aplicaciones tengan soporte IPv6 y funcionen con IPv6 con lo cual una aplicación que no funcione en realidad seguramente la ha retirado o la retirará en cualquier momento Apple del App Store. de hecho se recibe el programador que no ha reaccionado en los dos años que dio Apple para moverse recibe una carta en un momento dado le toque cuando le toque que le dice usted tiene 15 días ah oiga que yo soy un banco muy grande de España da igual tiene 15 días yo soy Apple soy más grande que usted lo digo porque lo he vivido ok es decir o usted pone sus aplicaciones en el App Store con soporte IPv6 o se las quito sí o sí y tiene 15 días ya está no hay más que hablar ahora bien uno de los problemas que nos encontrábamos en los escenarios celulares con Apple es que aunque las aplicaciones dentro del iPhone o del iPad tienen que soportar IPv6 sin embargo ¿qué ocurre cuando estoy utilizando ese dispositivo para hacer tethering y hay otros dispositivos externos que no soportan IPv6 o una aplicación dentro de un laptop que está utilizando el tethering del iPhone y no soporta IPv6? bueno pues eso ha sido un problema durante algunos años hasta que al fin a base de hablar con muchos operadores que querían desplegar 464XLAT hemos hecho cierta presión en Apple y Apple en la antepenúltima versión creo que hace como dos años de iOS incorporó un celat también para el tethering es decir que también está resuelto porque si no lo que te obligaba es a tener un APN para IPv6 only y un APN para el tethering con dual stack con lo cual no era muy lógico bueno afortunadamente como digo eso está resuelto además de eso pues miramos aquellos escenarios que siguen funcionando cuando el usuario modifica la confección de DNS porque sabemos que es algo que va a ocurrir entonces esto es absolutamente fundamental que el escenario sobreviva a esa situación miramos como hemos visto en los requisitos miramos el tema de la optimización de la carga de DNS y miramos también la optimización del retardo en la conexión normalmente esto no es una cuestión importante porque a la mayoría de los sistemas operativos lo están resolviendo a base por ejemplo de Happy Ables esto es algo que comentamos también el lunes y es que es muy importante algo que no he comentado también es que Happy Ables versión 2 incorpora una funcionalidad equivalente en cierto modo muy cercana a un CELAT es decir que también hay ahí unas ayudas adicionales que no requieren necesariamente el CELAT pero esto realmente se nota sobre todo en dispositivos celulares de nuevo bien la última parte del documento lo que hace es ver cuáles son los posibles problemas que tiene que afrontar o que tiene que estudiar un ISP cuando quiera hacer el despliegue de un NAT64 o de un 464XLAT y entonces a raíz de ahí le da una serie de guías para que tenga unos puntos de decisión algunos de estos apartados y aquí por una cuestión de tiempo me parece que ya voy por la mitad más o menos si no me equivoco voy a ir un poquito más deprisa y simplemente repasarlos para que cada uno vaya al documento a estudiarlos hay un apartado específico como no podía ser de otra manera de consideraciones de DNSSEC vemos si se puede utilizar o no DNS64 la situación en la que el validador de DNSSEC en realidad ya soporta DNS64 o es conocedor de que existe un DNS64 y por tanto lo puede resolver si el DNS64 lo podemos poner en el validador de STAP si el CELAT puede incorporar que habitualmente es así porque lo es en todos los mecanismos de transición y así lo estamos pidiendo en otro RFC muy reciente que es el RFC 8585 que tenga un proxy de DNS si se pueden hacer o se quieren hacer ACLs de clientes o si se pueden descartar mapear fuera de las conversiones del DNS64 algunas direcciones o algunos prefijos IPv4 el siguiente aspecto es que ocurre con la resolución inversa en DNS64 bueno pues en este caso lo único que decimos es mire usted no tiene que preocuparse por esto porque simplemente funciona la cuestión de dado que 464 KISLAT DNS64 es opcional pros y contras de usarlo o no lo he explicado un poquito antes por encima pero básicamente lo que decimos es que en estos casos se produce una doble transición y aproximadamente el 1% del uso del CELAT con el NAT64 bueno tampoco es tan grave estos datos son datos reales indicados por grandes operadores concretamente estos datos vienen de T-Mobile que los comentó hace un par de años es decir que probablemente ahora los datos sean mejores en la lista de B6-OPS entonces lo que decía es cuando yo utilizo 464 KISLAT en mi red celular aproximadamente el 1% del tráfico pasa por el CELAT aproximadamente el 24% pasa por el NAT64 probablemente ahora bueno evidentemente el resto es tráfico nativo IPv6 es decir el 75% en T-Mobile es tráfico nativo IPv6 evidentemente probablemente a estas alturas que han pasado un par de años más o menos desde que indico esto sea menos tráfico que pasa por el CELAT menos tráfico que pasa por el NAT64 y más tráfico nativo eso es obvio y en el caso de que no utilicemos DNS64 al final lo que tenemos es que hacemos una doble transición perdón una doble traducción del 25% el tráfico insisto la doble traducción no afecta no impacta en la red del ISP impacta en que el CELAT en lugar del 1% también hace el 25% ok con lo cual el CELAT tiene que estar trabajando más pero de nuevo repito es sin estado otro aspecto que consideramos muy profundamente que es muy importante y que lo he indicado también antes es que ocurre con los DNS externos al ISP o extraños o llamémoslo como llamemos muchas veces es más fácil decirlo en inglés lo entendemos mejor que si lo queremos traducir a castellano que ocurre cuando el usuario hace un cambio en la configuración de DNS ese cambio puede ser solamente en dispositivos finales o puede ser en el CPE hay que considerar los dos casos que ocurre con los mecanismos de privacidad o encriptación de DNS evidentemente ahí hay un problema grave y en muchos casos en muchos escenarios no se resuelve si volvemos a la tabla de comparación veréis que solamente hay un escenario básicamente un par de escenarios que lo está resolviendo insisto al final la conclusión es 4-6-4-Kislat es la única posibilidad y lo que decía antes de split DNS que hay o porque escenarios corporativos que tienen split DNS a propósito o porque ocurre cuando te conectas a una VPN no es intencionado pero se da la situación otras cuestiones importantes bueno pues los que conozcan con detalle NAT64 sabéis que hay dos opciones para elegir el prefijo de NAT64 una de ellas es lo que llamamos el well known prefix que es un prefijo por defecto que está definiendo el estándar y la otra es utilizar un prefijo del propio ISP entonces ahí explicamos también cuáles son las consideraciones para uno u otro de nuevo para no insistir literales librerías que no cumplen con IPv6 aplicaciones solo IPv4 consideraciones de la traducción de Celat es decir incluso entramos en detalles de cómo se debe diseñar correctamente un Celat consideraciones de mapeo de direcciones por ejemplo yo quiero que un cliente aunque tenga 464xLat pueda tener una dirección externa para ofrecer servicios que tiene detrás del 464xLat y conexiones entrantes que ocurre cuando hay conexiones entrantes entonces bueno ahí se mencionan diferentes protocolos que resuelven este problema y que están ahí bueno y por último de forma muy breve hay un capítulo hay una sección en el documento que nos dice mire usted todo lo que hemos dicho aplica igual a que si en lugar de ser usted un ISP es una red corporativa simplemente tenga en cuenta estas pequeñas diferencias pero realmente es muy poco lo que hay que diferenciar y entonces ahí tenemos también tres escenarios al respecto como resumen NAT64 con DNS64 porque es obligatorio en NAT64 si solo hay NAT64 no es una solución viable salvo casos muy 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 excepcionales desde luego no en un entorno de un ISP podría ser en un entorno de una red corporativa por ejemplo 464XLAT funciona en todos los casos un CELAT resuelve la situación aunque no utilicemos DNS64 o DNS64 esté allí pero el usuario lo rompa al configurar su propio DNS es decir va a seguir funcionando esa es una de las grandes ventajas el usuario puede hacer lo que quiera con el DNS lo puede pisar lo puede tirar que va a seguir funcionando lo ideal sería que los propios sistemas operativos hicieran la funcionalidad de DNS64 porque entonces nunca estaríamos rompiendo DNSSEC pero no todos los sistemas operativos hoy por hoy lo están haciendo es una recomendación digamos abierta a fabricantes de sistemas operativos para que caminen hacia allí hay muchos que ya lo están haciendo así que esto es es algo que ocurrirá y luego hay un par de anexos hay un anexo que explica un ejemplo de despliegue de banda ancha con 464XLAT y hay un anexo adicional que explica detalles de implementación de CELAT y con eso justo me están diciendo un minuto y he acertado me llevo el premio dudas preguntas Sí, muchas gracias Jordi tenemos tres minutos para una pregunta o comentarios Hola Jordi soy Fernando Frediani do Brasil parabéns por la presentación desde cuando yo comencé a estudiar el 464XLAT me parece muy interesante principalmente con relación a economía de IPv4 pelo menos mi impresión es que la economía de IPv4 en 464XLAT es aún mayor que por ejemplo en Bookport Allocation más eficiente en ese sentido y también lo que es bastante interesante son los casos de suceso en operadoras móveis me parece que para operadoras móveis es inquestionable que es sí una opción bastante viable como el caso de T-Mobile en Estados Unidos o de SK Telecom en Corea pero lo que yo quería preguntar es como tratar determinados problemas principalmente si esto for implantado en banda larga fixa si el usuario por ejemplo necesitar usar algún protocolo que no sea ni TCP ni UDP ni CMP por ejemplo GRE tener un plan B para colocar el usuario por ejemplo en un dual stack o por ejemplo un usuario más avanzado como nosotros que somos operadores de red que se necesita hacer un tracer root o 3C root en Xlat fica horrível fica feio ten en cuenta que el el trace root en Xlat si es un trace root IPv6 va a ser normal pero si es un trace root de IPv4 obviamente va a salir algo extraño pero es que no tienes IPv4 ahí con lo cual es normal que salga algo extraño entonces esto no es algo que deba preocupar a un usuario normal si tú tienes que hacer una depuración de una red en un entorno IPv6 obviamente debes de hacerlo sobre IPv6 no sobre IPv4 entiendo el caso de que nosotros somos usuarios diferentes pero y ahí te respondo al resto de la pregunta pero ¿no su punto de vista usted acha que es viable tener un plano B para colocar determinados usuarios por ejemplo en un dual stack que ahí permitiría usar por ejemplo protocolos como GRE si efectivamente nosotros en algunos despliegues que estamos haciendo con 464XLAT exactamente igual que pasa cuando despliegas carry-reignat hay usuarios que se quejan del carry-reignat y entonces le dices te paso otro servicio te cobro un X adicional y te doy un dual stack puro y duro eso es exactamente la misma solución de todos modos te puedo decir que evidentemente ningún mecanismo de traducción ninguno es perfecto ok ni carry-reignat ni absolutamente ninguno pero para eso hay la posibilidad de implementar en el NAT64 o en el caso de carry-reignat ALGs que resuelven esos problemas y si no queda la opción como decimos de ofrecer un servicio diferenciado ofrecer un servicio para usuarios que solo navegan y hacen las cosas normales digamos entre comillas y usuarios que necesitan un protocolo especial que rompe carry-reignat o que rompe 464XLAT y en este caso hay que ponerle como digo en un servicio diferenciado que tenga dual stack y listo pero obviamente eso a lo mejor es un servicio que se debe de pagar un poco más por ello bajo mi punto de vista un otro comentario que yo acho muy interesante ainda no es la realidad para el 464XLAT mas yo se presentó durante el tutorial de IPv6 avanzado a propuesta que basicamente permitiría transformar aquel tráfego que sería apenas IPv4 por ejemplo de smart tvs que no suporta IPv6 entonces en un cenario con NAT64 o 464XLAT transformaría un tráfego que por padrón sería IPv4 para IPv6 en la saída del proveedor que ayudaría a aumentar ainda más el ratio de utilización de IPv6 si esto es algo que comenté en el tutorial estamos trabajando y además es un trabajo que estoy haciendo en colaboración con una persona de aquí de la región con Alejandro de Gidio que no ha venido en esta ocasión de Argentina de Telecentro que él descubrió ese problema de que cuando hay smart tvs que solo hablan IPv4 al utilizar NAT64 464XLAT se está haciendo una doble traducción innecesariamente entonces estamos buscando soluciones y espero en los próximos días enviar una nueva versión del draft que tenemos en ese sentido gracias queda una pregunta remota al parecer así es buen día Jordi en Manuel de México son dos qué consideraciones recomienda al implementar 464XLAT en organizaciones con direccionamiento IPv4 público y cuáles en entornos virtuales servicios y servidores gracias habría que entender mejor la pregunta y tener más información pero básicamente una de las ventajas que yo le veo no solamente a 464XLAT sino a cualquier mecanismo IPv6 only y IPv4 as a service es que esas direcciones públicas que ahora mismo estás utilizando las puedes digamos mover a otras partes de la red donde realmente sea necesario tener un dual stack puro y duro con IPv4 nativo y IPv6 nativo insisto dependería habría que entender mejor la situación a la que se refiere pero creo que es que es una ventaja importante el liberar esas direcciones yo hice una presentación también el lunes en la que ponía un ejemplo de un entorno empresarial con IPv6 only cuando las aplicaciones ya son mayoritariamente IPv6 y por ejemplo hay una contabilidad antigua que necesita IPv4 bueno pues cuando se quiera hacer una consulta de esa contabilidad se puede automáticamente levantar una VPN de IPv4 sobre IPv6 y no necesitas tener direcciones IPv4 constantemente asignadas a toda la red ok muchas gracias lamentablemente tenemos que cortar el micrófono cualquier duda en el break estoy a vuestra disposición muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos